¡Habla! Estamos de vuelta en Cinescape y ahora vamos a hablar de una película nacional bastante singular que sale del esquema típico. Es una película ambientada en la Lima contemporánea. Se llama El buen Pedro de un asesino en serie. Es un pata medio lorna, así medio quedado. ¡Como camote! Exactamente, el perfil es como camote, así. ¿Qué tiene como hobby, como afición? Pues conseguir el cariño de algunas chicocas a través de un intercambio monetario. Entonces, después las comienza a matar a las flacas. Ese es más o menos el argumento del buen Pedro y conversamos con su director, Sandro Ventura, y los actores protagonistas. ¿Felícula peruana? Vamos a verlo. Siempre me he sentido atraído, o sea, los géneros cinematográficos, o sea, el suspenso, la comedia, la acción, el terror. Y este surge, pues, como una, digamos, necesidad de contar algo que a mí me interesa, que es estos personajes que tienen una suerte de doble personalidad. Es el tipo que tú te encuentras en el banco y jamás vas a pensar qué es. No entiendo cuál es el problema contigo, Pedro. Él me comentó que le gustaría ser un personaje totalmente opuesto a lo que yo parecía. Me dijo, bueno, ¿por qué no somos un personaje que sea un asesino en serie? Nos inspiramos en ciertos personajes locales, ¿no? Estaba en esa época el Banderslot y Mamanchura también, ¿no? Y una mirada fría, una mirada sin sentimiento, que no sabes qué es lo que tienen detrás. Al principio me costó bastante, porque era muy intensa, ver bastante sangre, asesinatos, y ese tipo de cosas no son algo común, ¿no? Pero hubo un par que fueron bien complejos de hacer, ¿no? Sacarle el cuchillo, meterle el cuchillo, sale sangre, empuja a la persona y todo eso, fue un poco complicado, ¿no? Pero luego ya con el tiempo me fui un poco acostumbrando y cuando grabamos las escenas había sangre por montones, entonces ya fue algo más tranquilo, ¿no? Ángela, te amo. No empiezas con eso. Gabriel es un policía que vive atormentado, vive una relación con una prostituta, y los dos no pueden separarse, ¿no? Ya no quieren estar juntos, y a veces esto ocurre, que ya no quieres estar junto con alguien y no te puedes separar por diferentes cosas, ¿no? Porque de repente te sientes muy solo en la vida y necesitas a alguien como sea. La película me parece que es chévere, porque en un momento te tiene en suspenso por lo que va a pasar, a quién va a matar en la siguiente, pero también te tiene este drama que vive el policía, ¿no? En paralelo a En la búsqueda del asesino. Vas a volver loco. No estoy para trabajar gratis. Tuviste que llevarte la más engreída. Bueno, el personaje que yo tengo es Ángela, es una prostituta, no le gusta su trabajo, no le gusta su marido, no le gusta su casa, entonces es una chica un poco triste. Fue un trabajo bastante rico poder interpretarla, ¿no? Porque es una carga social, espiritual, emocional muy fuerte, y pues todo va por adentro, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Que me vas a cuidar, que me vas a proteger algo. Nunca se ha hecho algo parecido acá en el país, o sea, siempre se va a lo cultural, ¿no? A lo social. Me gustó mucho la onda de querer hacer algo distinto y que se marque, esperemos, ¿no? Una tendencia diferente en el cine peruano. Por eso quería no haber mucho movimiento, siempre aparece. Es un trabajo largo. Coreografías en el sentido de, no solamente de las muertas, porque es que la fuerza del actor, digamos, no haga daño a ciertas actrices, sino también en los propios bailes, ¿no? Porque había bailes con striptease de por medio y cosas así, ¿no? ¿Sabes cuántas chicas que aparecieron muertas pasaron por aquí? El cine está más cerca que nunca de quien quiera hacerlo, entonces hay que atreverse a hacerlo. Trabajamos con cámaras fotográficas que grababan en Full HD. Es cuestión de probar y ingeniársela. Todo está tan a la mano que es cuestión de experimentar. No quisiera amarte hasta morir. Ay, mi buen Pedro, por favor, por favor. El buen Pedro ya está en nuestro cine. Felicitaciones a Sandra Ventura y a todos los actores. Es una película diferente de género, asesino en serie, policial, que sale un poco del cine marginal que anteriormente habíamos estado viendo mucho en el Perú, ¿no? Es bueno que sea ese tipo de películas y ahora la puedes ver en pantalla gigante. Hoy, sábado, chato. ¿Qué vamos a hacer hoy día sábado? Sí, espera, espera, espera. No, Bruno. ¿Estás coordinando? Estaba coordinando. ¿Ya? ¿Qué, qué, qué, qué plan? Hoy en la noche. Sábado, discoteca. Bien. ¿Cuál es el plan? Unas señoritas un poquito maduras, puede ser, ¿no? Unas maduritas. Claro, pues, ya sábado. ¿Sabes quién nos va a ayudar a esta conquista? ¿Quién me voy a ayudar? Axe. Mira, oye, Axe ha creado una fragancia buenaza. ¿Sabes qué, Axe? Te lo echas en todo el cuerpo, huele buenazo. Y mira, el color rojito es para, ¿qué dice ahí? Me dice, para una mujer, para que conquistes una mujer madura, chato. ¡Manga! Ahí está, ¿has visto o no? Claro, a ver, entonces, ¿qué? Una rojita. Rojita, ya lo sabes, tú también la puedes disfrutar en todo el cuerpo. Y nos vamos esta noche de fiesta, buenazo. Ahí está. Ahí está. Oye, mira, la chica Erika, que es bien madura, te está mirando ya con ojos de deseo. Increíble. Ahí está. Ahí está, ¿qué tal? ¿Sabes qué? Pero mira, pensándolo bien, una jovencita mejor. También Axe ha pensado en eso y tiene, mira, Young. Ahí está, para que conquistes una chica joven. Ahí está. Ahí está. Me llevo una y una. Por si acaso, uno nunca sabe. Claro, pues, es mi poneo ahí. Chévere, chato. Bueno, mira, métete al Facebook de Axe, dale me gusta. Y si llenas tus datos, puedes participar en la premiere de TED. Es un evento exclusivo de Axe. Este TED es un oso recontra divertido. Y a partir del 29 de septiembre hay preestrenos también de TED. Así que simplemente entra al Facebook, llenas tus datos y ya. Gracias, Axe, por estar en Cinex. Ojo que TED no es una película para chicos, ¿ah? Ustedes verán a un osito, pero es una película para adultos. Así que atención, papás. Vamos a ver cuáles son los estrenos que llegan la próxima semana. Lo vemos aquí en Cinex. Yo también me voy a llevar dos, creo, por si acaso. Fueron los niños. Oh, Dios mío, me lo siento. No, estoy bien, estoy bien. Mark Wahlberg y Mila Kunis protagonizan la sorpresa del año en Norteamérica. TED, una divertida comedia donde el deseo de un pequeño niño se hará realidad cuando su osito de peluche cobre vida. Sin embargo, al pasar los años, TED desarrollará una peculiar personalidad con unos hábitos bastante malcriados que pondrán en más de un aprieto a su ya crecidito amiguito. Ojo, que a pesar de su tierna apariencia, este peluche no es apto para los pequeños. Para alegría de todo el público adolescente llega Tengo ganas de ti, la tan esperada secuela del exitosísimo drama Tres metros sobre el cielo. En esta ocasión, Hache regresa a España y conoce a una guapísima chica con la que pasa muy buenos momentos, por lo que pronto surgirá el amor. Sin embargo, el recuerdo de Babi es demasiado fuerte como para olvidarla tan fácilmente. Ambientado en un mundo futurista, llega Dread, adaptación de un reconocido cómic y remake de la película El Juez, protagonizada por Sylvester Stallone en 1995. La acción transcurre en una Norteamérica asolada por la radiación y que se ha convertido en una única mega urbe poblada por 400 millones de personas, rodeada de drogas y violencia. Y donde los únicos que intentan impartir autoridad son los jueces, destacando Dread, personificado esta vez por Carl Urban. Ficción posapocalíptica en esta nueva versión que esperemos supere la floja peli de los 90. El siempre eficaz Cliff Owen se pone en manos del director español Juan Carlos Fresnadillo para la cinta de terror Intrusos. Con la acción repartida entre Londres y Madrid, la historia cuenta los sucesos paranormales que le ocurren a una niña atemorizada por una espeluznante criatura y de un menor cuyas pesadillas se han apoderado de su mundo real. ¿Cuál es la conexión entre estos dos terroríficos acontecimientos? Descúbrelo en esta cinta que te pondrá los pelos de punta. Los carismáticos Patrick Dempsey y Ashley Jodt unen sus talentos en El Gran Robo. Una cinta que combina el humor y la acción, cuando al encontrarse casualmente dos bandas con la intención de robar un mismo banco y quedar atrapados en este por el sistema de cierre, pondrán de vuelta y media a todo el personal. Así, a medida que avance la noche, un astuto cliente y una audaz cajera intentarán salvar al resto de rehenes, eludir la muerte y a la vez evitar caer en las redes del amor. Muy bien, las películas ya están listas a llegar a nuestro cine. Ahora solamente depende de ti. Escoge una y la pasamos genial en pantalla gigante. Bueno, y hablando de ir al cine, Cinemark nos presenta una súper buena promoción. Con tu tarjeta CMR por compras de ese 49 soles, puedes canjear dos entradas a Cinemark a 8 soles 90 o en la sala 3D a 19.90. Así que ya lo sabes, tenemos cine para rato. Ahí está Ted, a lo máximo. Solo en Cinemark, lo mejor, en cines. ¿Qué tal si hacemos ahora una pausa comercial? Tenemos más material chévere para ti. Tú estás viendo Cinescape, venimos con más, no te vayas. ¿Es la misma manera de grabar o algo ha cambiado durante los años? Tengo que decir que es básicamente la misma manera de grabar. Las técnicas fueron establecidas en la escuela de film.